Good morning Mira Este vato Este Este vato Right here Esta durmiendo como un baby La primera vez que sale de Odessa No quiere despertar Bueno Un saludo He chose the wrong people to go out of town with That's for sure Hey Why you always got to get my fat side Right there There you go Hi Skinny people like me Hey Tony Pace Tony Pace Un saludo para toda la raza bonita que nos acompañó anoche Allá en Bryan, Texas Con los Relejos del Norte Estuvo al 100 ahí Nos la pasamos a todo dar Una experiencia Formidable Can't wait to do it again guys También saludos para la reunión que estuvieron en el área Ahí también en Bryan, Texas En el En el En el Grams El Chilo ya se fueron para Hueco Saludos al Hueco Saludos al Primo Morro y a todos sus integrantes Juanito Favela Y yo he shavedo a poquito And I shaved a little bit Funny face Teresa es la de Bueno ya que vamos Oh, wait, wait, wait Oh, oh, pedifol face Boogily boogily Batman saludo también a los pescadores porque te vieron allá en arkansas y vamos a saludar aquí a los chavos que van aquí enfrente buenas mayas mis amigos pues aquí como estábamos en camino para artesia o sea llegar a la casa primero y luego artesia primero vamos a un palenque y luego primero vamos a mandar muchos saludos a toda la raza bonita de college station de bryant texas que nos acompañaron la noche y muchos besos y también la raza de artesia también que ahí nos vemos ahí la noche hágale unos oquitos a la gente de college station saludo para toda la receta que nos acompañó anoche creo que sí muy bailadora verdad? gente bailadora mucha gente y muy bailadora muchas gracias a todos que fue a acompañarnos y pues saludos a la gente de la ciudad ya vamos para allá no se esperen ya estamos ya estamos ya estamos jacob wants to tell you something about a barbecue 10 minutos más que es para ganar una chica bueno uh críleros got down on the barbecue yesterday hell yes hell to the yes hay tu perra harik no pero Perra! This is the Jacob Show. Hey, you can't use that no more. Hey! Oh, el barbecue? Yeah, it was a badass barbecue. Danielito got down. On that little ass grill, but he got down. It was good. Let's say a little shout out to all the... ...shows a... ...Los Rehleros Reunion. Hello! Good to miss you! I start working Monday. No more breakfast. That sucks. Pa, you gonna go to breakfast? Oh, you're still talking? I'm still talking. Yeah. Yeah, we've been eating a lot. I wanted to go eat more. You got... It looks like your face is getting skinnier, what? Because I'm doing this. It's a trick that I learned from... ...like... ...like I saw it on a TV show... ...that when you're gonna take a picture... ...you do this. It looks skinnier. It's good to take the picture in front. It doesn't notice. It's not going. It's not going. It's not going. So, you gotta go like... Yeah. I'm gonna go. Why are you talking? Why are you talking? Why are you talking? Are you stabbing up there? Huh? Hey! Look at... ...you're breaking a photographer. You got an alien phone right here. I see the phone. en realidad él no sabía que era una pin todo el tiempo todo el tiempo pensaba que era una antena y era una pin burro bueno pues mis amigos todos ya estamos disfrutando nosotros somos Proximo TV y aquí los dejo con el Jacob Show bien para pagarlo bueno pues, peace out time to go back to sleep bye